Para nosotros es muy importante, yo creo que Linares está en un momento crucial de cambio, como sabéis pues están las protestas en la calle, los pensionistas, las mujeres estuvimos el 8 de marzo y consideramos que los procesos de cambio y de unidad popular a los que nosotros consideramos que pertenecemos, la izquierda transformadora, pues es crucial plantear este debate en la ciudad y que ha empezado a construir un Linares diferente porque la situación que tenemos actualmente, como sabéis, es bastante desoladora y ese va a ser nuestro recorrido, nuestra lucha como ha sido siempre desde Izquierda Unida. Con mucha alegría, a pesar del contexto en el que vivimos, nosotros desde Izquierda Unida quiero agradecer a Izquierda Unida y a Linares el trabajo tan extraordinario que ha hecho y que ha permitido que en el Parlamento se aborde el debate de esta ciudad, de nuestra ciudad y lo digo porque yo también me siento políticamente muy vinculado a ella. El debate que tuve con Susana Díaz en julio del año pasado, que fue el que abrió la reflexión necesaria para una interpelación que hicimos sobre la reindustrialización y enlazada, como no podía ser de otra manera, con Linares y con la comarca. ¿Por qué? Porque hablar de un plan de industrialización para Andalucía tendrá credibilidad si un núcleo como el corredor industrial de Jaén, en el que Linares tiene un protagonismo evidente, se aborda de una manera integral y con inversiones reales. ¿Y por qué es factible? Primero porque Izquierda Unida ha defendido siempre que frente a la resignación de la desindustrialización la creencia de que Linares tiene futuro industrial, tiene una situación geográfica que permite la conexión formidable con el puerto de Valencia y Madrid contra el resto de Andalucía. Tiene la red e infraestructura suficiente y recursos humanos, es decir, personas formadas y de experiencia en sector industrial que tienen más capacidad de regeneración de la zona. Y sobre la moción que aprobamos, que se aprobó, que presentó Izquierda Unida y que apoyaron unánimemente a los grupos, hay una importancia crucial, que es que la moción obliga al Gobierno a su cumplimiento y a dar cuentas del desarrollo de las mismas. Por tanto, vamos a esperar unos meses, tras los cuales vamos a solicitar al Gobierno que presente informe del grado de cumplimiento, porque ahora, y ahora lo diremos en el acto, lo único que se ha empezado a abordar es la petición de las inversiones territoriales integrales, es decir, de UNITI para la provincia de Jaén, en la que la reindustrialización del corredor de Jaén y de la comarca de Linares es fundamental. Pero del resto de actuaciones no sabemos nada y, por tanto, hay que tomarse en serio las mociones. Creo que hace falta una sacudida importante de reflexión colectiva en la ciudad para decir que no solo estamos, sino que hay que apostar por un plan de inversiones urgente que reactive la vida económica de la ciudad y para eso hemos venido hoy aquí, pues comprometidos, como siempre, con esta ciudad.